¡Qué gusto me da saludarlas y saludarlos en este tercer programa de Se Dice Por Ahí, serie de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Y también saludo con muchísimo gusto a mi querida compañera Mercedes Olivares. Mercedes, bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto estar aquí contigo y con la audiencia. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestras audiencias para hablar sobre sus derechos y la manera de ejercerlos. Todas y todos debemos contribuir a tener cada vez más audiencias críticas. Y bien, se dice por ahí que niñas y niños ya no ven televisión ni escuchan la radio abierta y por lo tanto que no hace falta producir contenidos de calidad en estos medios para niñas y niños ni proteger sus derechos como audiencia. Pero, ¿esto es cierto? ¿Qué dice al respecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Usted qué opina? Debemos reconocer que los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales de la población en general y de niñas y niños en lo particular se ha modificado de manera importante en los últimos años. Plataformas como Netflix, Disney Plus o Plus y YouTube atraen a más audiencias y sus contenidos cada vez son más vistos en el teléfono celular, las tabletas o los televisores estos llamados inteligentes. Lo que ha llevado a algunos empresarios, analistas y no pocos funcionarios a afirmar que niñas y niños ya no ven televisión ni escuchan la radio, por lo que ya no hace falta una regulación para proteger a estas audiencias de contenidos inadecuados para su edad. Pero no es así. Tan solo durante el primer trimestre de 2022, casi un millón trescientos veinticinco mil niñas y niños tuvieron la televisión encendida en México. ¿Y qué cree? Es una cifra mayor a la que se tuvo el año pasado de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otro dato revelador es que niñas y niños en promedio pasaron cinco horas veintidós minutos frente al televisor. Repito, cinco horas veintidós minutos. Y la televisión abierta fue la señal más vista para niñas y niños, ya que representó más del treinta y ocho por ciento de su consumo televisivo. En el caso de la radio, el contraste sí es importante. Solo alrededor de cuarenta y cinco mil niñas y niños de ocho a doce años tuvieron la radio encendida en la Ciudad de México. Guadalajara y Monterrey, que fueron las ciudades analizadas durante el primer trimestre de 2022. Los estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones revelan más datos interesantes y sus implicaciones en los derechos de niñas y niños como audiencias. Para ello nos acompañan en entrevista Oscar Díaz, director de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y Silvia Pérez, directora general de análisis de medios y contenidos audiovisuales del mismo instituto. Antes de la entrevista, le invitamos a ver qué le dijeron a Vanessa Achinulo Pérez y a Daniel Esquivel Armas, algunas personas con las que, ya saben, platicaron en las calles de la Ciudad de México sobre estos importantes temas. No sé si los medios de comunicación han perdido atractivo para los jóvenes, y pues les digo, sería cuestión de revisar con más detenimiento los medios de comunicación, porque han perdido el atractivo para los jóvenes, además de analizar el Internet, porque el Internet ya está sufriendo también a los medios de comunicación. El joven pasa más tiempo en el celular que en la televisión, pero los dos son iguales, enajenantes. Ya la tecnología está avanzando más y los padres, para no cuidar a sus hijos, les sueltan más un aparato electrónico y es donde pasan más enfocado su tiempo. Y el radio, pues, incluso a mí ya me tocó ya no escucharlo tanto por lo mismo de la televisión, y es lo mismo que está pasando con la televisión y un celular o una tableta. Pues siento que más que nada es por el impacto que ha tenido las redes sociales y también más que nada que ello, que los padres le dan a los niños iPads, celulares, desde muy pronta edad, ¿para qué? Para que ya no estén en televisión y ya no lean. Siento que más que nada es por ese impacto que han tenido más las redes sociales, que es Instagram, Facebook, TikTok y todo lo que suben cotidianamente los influencers. Ya no hay niños que vean televisión y escuchen radio. ¿Por qué? Porque la tecnología está tan avanzada. Yo entiendo que la tecnología nos sirve mucho, ¿verdad? Pero esa tecnología la agarramos para todas cosas malas, porque yo ahorita en la actualidad, yo les digo que ya no hay familia, ya no hay papá, no hay mamá, no hay hijas, no hay hijos, no hay amigos. Ahí tiene usted estos testimonios. Muchísimas gracias por participar. Sus opiniones son muy importantes. Alimentan este programa y todo tiene el objetivo de empoderarlo a usted como audiencia. Y como les decía, nos acompañan Oscar Díaz. Bienvenido. Hola, maestro Luis Aplata. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en tu programa en Canal 22. Y Silvia Pérez. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, una pregunta obligada. Silvia, ¿qué porcentaje de la población representa, de la población infantil, quienes ven la televisión y escuchan radio? Fíjate que realizamos reportes trimestrales de niveles de audiencia en el instituto. Y ahí hemos observado que el 66% de las niñas y los niños de entre 4 y 12 años están expuestos a la televisión. Es decir, que entre 6 y 7 de cada 10 niños están viendo la televisión en algún momento del día, ya sea televisión abierta, televisión restringida o consumen algún videojuego o contenidos a través de diferentes dispositivos. Y de ese 66% también hemos observado que más del 50% son niños, varones, y un 40% de edades están en las edades entre los 10 y 12 años. Oscar, con base en todos estos estudios y tu experiencia, ¿hay diferencia en la población infantil en el consumo en las grandes ciudades que en las poblaciones rurales? Fíjate qué interesante, Mercedes. Justamente nuestra encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales da datos que advierten ciertas diferencias en el consumo. Pero creo que es muy importante tener en cuenta un elemento que nos hace esta diferencia. Se refiere a la capacidad instalada de dispositivos que se tienen en un tipo y otro de hogares para consumir contenidos audiovisuales. Por ejemplo, en el caso de los Smart TVs, el 33% de los hogares en la población rural cuenta con este tipo de aparatos, mientras que en la ciudad un 66%. O por ejemplo, con el teléfono celular, mientras que en las ciudades un 90% de los hogares, de acuerdo con esta encuesta, manifestó contar con un equipo celular, en los estratos rurales estamos sobre un 73%. Entonces, por supuesto que la infraestructura condiciona el consumo audiovisual, pero particularmente, por ejemplo, la televisión abierta es mucho más vista en los estratos rurales que en los urbanos. Y, por ejemplo, también el consumo de contenidos audiovisuales a través de Internet, mientras que aproximadamente un 50% de los hogares o de los niños, donde hay niños en hogares en estratos rurales, manifiesta consumir contenidos en Internet, más o menos sobre el 70%, 75% lo hacen los estratos urbanos. Entonces, hay diferencias en el consumo. Creo que muchas de ellas se explican a partir de la infraestructura que se tiene en estos. Ay, qué interesante. O sea, sí hay una diferencia ahí importante, hay que recalcarlo, en poblaciones rurales se ve más televisión abierta que en las grandes ciudades, ¿verdad? Totalmente, sí. E incluso el fenómeno también se da con la televisión de paga. Es un poco más el número de niños y niñas que ven televisión de paga en los estratos urbanos con respecto a los estratos rurales. Y esto quizá a lo mejor se explica porque hay un mayor número de contratos de servicios de televisión restringida en las ciudades con respecto a los estratos de tipo rural. Claro, tiene que ver con la penetración, cobertura, poder adquisitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Silvia, se dice por ahí que niñas y niños ven muchísimas telenovelas, incluso más que programas infantiles, pero danos los datos que ustedes han podido recopilar a partir de estas encuestas. Sí, fíjense que en la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales que hacemos anualmente, se les pregunta qué es lo que mayormente están viendo. Y los niños responden que son caricaturas, programas infantiles en mayor porcentaje, seguido de películas, en tercer lugar series, en cuarto lugar las telenovelas y quinto y sexto noticias y deportes. Pero en el reporte trimestral de niveles de audiencia hemos visto que, digamos, el 38% está viendo la televisión abierta, un 32, 33% está consumiendo contenidos a través de otros dispositivos y el resto está viendo televisión de paga. ¿Y qué están viendo en la televisión abierta? Están viendo el Canal de las Estrellas, están viendo el Canal 5, están viendo Azteca 7 y ¿a qué están expuestos? Pues a los dramatizados unitarios, a las telenovelas. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe y a las caricaturas también. Y en televisión restringida sí están viendo Cartoon Network, Discovery Kids y Distrito Comedia. O sea, que están expuestos también, digamos, a los canales que tienen contenidos meramente dirigidos a ellos, pero también están viendo otro canal que no necesariamente está dirigido a la población infantil. O sea, hay como contenidos diferenciados según el acceso a las tecnologías, ¿no? Exactamente. Interesante. Justamente hablando, querido Oscar, y tú como experto de todo esto a lo que están expuestos nuestros niños y niñas, y sabiendo que sí hay, por ejemplo, los lineamientos de la Secretaría de Gobernación que protegen que en ciertos horarios no existan ciertos contenidos, pero sabemos que a lo mejor a veces se queda un poco corto. ¿Tú crees que sí protejamos y sí esté salvaguardado el interés superior de la niñez en lo que consumen nuestros niños y niñas? Híjole, fíjole, fíjole, es un tema bien interesante. Más allá del tema de los lineamientos, me parece que tenemos que analizar los hábitos de consumo también a partir de elementos de idiosincrasia que se presenten los mexicanos. De acuerdo con informes, con reportes de estudios, pues hemos identificado, y esto no es el gran conocimiento, pero sí es importante analarlo, que el consumo de contenidos audiovisuales en niños, en las familias mexicanas, se da mucho en compañía, y también tiene que ver con el número de dispositivos que hay en los hogares. En algunos hogares tenemos cuatro o cinco dispositivos donde los niños pueden estar viendo un determinado contenido para niños, pero también es una realidad que tenemos hogares en los cuales hay un solo televisor. Y entonces, en este hábito de consumo acompañado, muy común, el padre de familia, la mamá, por la noche llegan, se incorporan, la hora de la cena, y entonces reunidos en familia están frente al televisor. Y entonces, a estas horas nueve, nueve y media de la noche, los niños y niñas están expuestos a este tipo de contenidos que quizá, en términos de los lineamientos, o mejor dicho, en términos de los lineamientos, pues no están dirigidos para niños, no tienen una clasificación A. Y entonces, evidentemente, los niños están expuestos a este tipo de contenidos, y es ahí donde me parece que una labor fundamental, una herramienta de apoyo en pro de la defensa del interés superior de la niñez, pues sin duda es la alfabetización mediática e informacional. Que nosotros, los adultos, que los cuidadores, tengamos conciencia, esta capacidad de discernimiento de qué es adecuado, qué no es adecuado para los niños, porque entonces aquí queda la reflexión, Mercedes, justamente. Si a las nueve y treinta, diez de la noche, deberían pasar entonces, en estricto sentido, también programas de carácter infantil, clasificación A, o si bien nosotros, a partir del conocimiento de estos distintos tipos de programaciones y estas exposiciones, tendríamos a lo mejor como cuidadores, como padres, como ciudadanos, como audiencias, identificar que a lo mejor ya no es la hora adecuada o habitual para que los niños estén expuestos a los contenidos audiovisuales. Entonces, es un tema bien interesante, pero sin duda estamos absolutamente convencidos que la alfabetización mediática e informacional es una gran herramienta que nos ayuda, que en casa debemos desarrollar estas capacidades, pues para que identifiquemos, ¿no? Oye, ¿es correcto? ¿No es correcto? Si bien es cierto, estamos en familia, a lo mejor ahorita vemos otro tipo de programa, o bien cuando estemos ante la telenovela o ante el dramatizado unitario. Dar contexto, ¿no? Dar la información. Y bueno, recordemos también que hay muchos adultos mayores que son cuidadores de niños. Sí, es una realidad. Entonces, son las 6, 7 de la tarde, que es un horario en el que se empiezan a combinar distintos tipos de programaciones, y este adulto mayor, pues digamos, ante falta o no el desarrollo total de estas capacidades mediáticas, pues no está pendiente de lo que está viendo el niño y no tiene esta capacidad para discernir si lo que está consumiendo es o no lo adecuado. Sí, 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 hay que estar haciendo una labor, pues, pedagógica, de acompañamiento. Ya se nos termina el tiempo, Silvia, pero ¿por qué no le dices a la audiencia dónde puede conocer estos estudios y al mismo tiempo adquirir esas herramientas que nos ha descrito muy bien Óscar? Es decir, ¿dónde se puede capacitar? Pues tenemos el micrositio, Somos Audiencias, lo pueden encontrar en www.ift.org.mx, ingresan, buscan audiencias y ahí está el micrositio. Y ahí encontrarán toda una serie de materiales que les pueden aportar o orientar para justo todas estas temáticas, conocer las clasificadas, conocer sus derechos y ahí también está ubicado en documentación. Ahí pueden encontrar todos los estudios, conocer qué es lo que las propias audiencias dicen de su relación con los medios. Y empoderarse. Y empoderarse, por supuesto. Pues allí están, allí están. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, mi querido maestro Fabrioso Zapato, muchísimas gracias. Mercedes, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí en Canal 22. Y Silvia, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Esta es su casa y ya estaremos también en otros programas, pues por supuesto, hablando sobre estos temas, estos estudios que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones que son muy importantes, muy valiosos. Allí están las recomendaciones y pues es momento de hacer una pausa. Por favor, no se vayan. Qué gusto que esté de regreso aquí con nosotros. Y se dice por ahí que nos toca hacer la dinámica de la urna con los derechos de las audiencias. Pues a ver, vamos a ver qué sorpresa nos tiene ahora esta urna. Y se dice por ahí que ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria es un derecho de la audiencia. Pues bueno, es un tema sin duda muy interesante este porque efectivamente si hay alguna alusión que puede afectar la honra, honorabilidad, imagen de una persona, un derecho justamente de la audiencia es el derecho de réplica de cualquier medio de comunicación, incluyendo la prensa escrita y el medio de comunicación con base en la ley reglamentaria tiene un tiempo para responder a este reclamo. Esto es un derecho que incluso se ha abordado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los propios relatores de derechos humanos y está en todos el andamiaje jurídico internacional. Pues este derecho que tienen las audiencias de apelar a contenidos que les afecten. Entonces aquí la invitación, Mercedes, no sé si coincidas conmigo, es de que nuestras audiencias también consulten la ley reglamentaria del derecho de réplica por si en algún momento hay una alusión a su persona o bien de algún pariente, de algún amigo e incluso de personas que ya fallecieron. Eso es muy importante. La ley protege incluso la honra de las personas que ya fallecieron. Saber es el poder de las audiencias. Exactamente, hay que empoderar. Y pues veamos a ver. O me toca. Así es. Este está un poco largo. Dice, en la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿De qué va este derecho? Guau, que está larga, querido Gabriel. Y bueno, pues aquí es cuando nos queda claro que cuando hablamos de derechos de las audiencias hablamos de derechos humanos. Y justamente esto creo que son los ejes más importantes, que no debemos tolerar ser discriminados ni por nuestro color de piel, nuestras preferencias ni nuestras identidades sexuales. Y en ese sentido, pues yo creo que podemos aquí invitar a la audiencia que si en algún momento ve algún contenido que se considere que los discrimina desde alguna de estas perspectivas o que atenta contra el interés superior de la niñez, del que hablábamos con nuestros invitados, pues justo ahí están las defensorías de las audiencias. Tú eres defensor de este gran canal. Y que eso, que hagan valer sus derechos humanos, sus derechos como audiencias. Así es, no hay que aceptar de ninguna manera la discriminación en ningún sentido. Es un derecho humano, pero también es un derecho de la audiencia recibir contenidos no discriminatorias. Y bueno, se dice por ahí, Mercedes, que nos llegaron algunas quejas. Vamos a ello. Pues ya estamos en esta sección de quejas, comentarios, observaciones que llegan a esta defensoría. Nos escribió Alfredo de Iztacalco y dice lo siguiente. Mi petición es por qué las películas que transmiten en Canal 22 no les ponen el título a lo largo de la transmisión, como sí lo hacen todos los demás canales al estilo de Está usted viendo. Ya que si uno, como espectador, no ve el título al principio de las películas, ya no sabe qué obra están transmitiendo. A esta petición dimos la siguiente respuesta. Le agradecimos, por supuesto, a Alfredo. Y le escribimos lo siguiente. Me informa el director de programación, Eduardo Nava y Mata, que sí incorporan el título de la película durante la transmisión, pero reconoce que no de manera constante, por lo que le parece muy buena su sugerencia. La directora de imagen corporativa, Georgina Cobos, coincide que debe ser una práctica frecuente, por lo que se aplicará en lo consecuente. Así que allí está el compromiso de Canal 22 de que en las películas aparezca constantemente el título de la película. Es una buena práctica, es una muy buena sugerencia. Si usted ve que no se ha cumplido este compromiso de Canal 22 con sus audiencias, para eso estamos en esta defensoría. Y se dice por ahí que viene nuestra siguiente sección. Mercedes. Se dice por ahí que nos toca conocer un poco de historia. Acompáñanos, por favor. Vayamos a ello. Dicen por allí que nadie es profeta en su tierra y parece que es cierto. ¿Por qué le comento esto? En la década de los noventas, se incrementó la producción y transmisión de programas de la llamada Nota Roja. En la televisión comercial, cuya característica era la crudeza de las imágenes de accidentes, asaltos, personas muertas sin respetar los más elementales derechos humanos a la imagen, la dignidad, el honor o la reputación de las personas. Así es, tampoco se respetaban los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que los programas con escenas no aptas para estas audiencias se transmitían en horarios para todo público. El 18 de octubre de 1997, durante la tradicional comida nacional de radio y televisión, el presidente Ernesto Cedillo exigió a los concesionarios de estos medios comerciales dejar atrás la obstinación por la violencia. Por supuesto, se refería a programas como Duro y Directo, Ciudad Desnuda, entre otros. Fue entonces que pidió no fomentar la costumbre de ver la violencia como algo normal, ni hacer que los niños ni niñas se formen o se entretengan con ella. Después de aquellas declaraciones del presidente, los programas de Nota Roja fueron paulatinamente desapareciendo de la pantalla en una época en la que los derechos de las audiencias no existían ni siquiera como concepto en México. Más de dos décadas después, se reveló que uno de estos programas habría sido sacado del aire por órdenes del mismo presidente de la República. Entonces, a la fecha, algunas cosas han cambiado en la televisión abierta, pero aún hay mucho camino por recorrer para fortalecer la autorregulación, la corregulación y, como lo vimos en la entrevista, respetar los derechos de las audiencias, en particular de las audiencias infantiles, que aún se exponen a muchos contenidos no aptos para su edad y, como usted lo sabe, aún requieren de acompañamiento para, con ello, garantizarles su sano y libre desarrollo de la personalidad. Hasta aquí esta breve sección de Historia. Pasamos ahora a nuestra recomendación de la semana. En esta ocasión les recomendamos el sitio web de la Defensoría del Público de Argentina. En el que encontrará información exhaustiva y muy ágil sobre los derechos de las audiencias. Si bien se trata de una institución que tutela derechos a nivel nacional, en otro país el portal Hay Información Útil para un consumo responsable y crítico de los contenidos de la radio y la televisión. También hay materiales de enorme valor para quienes desempeñamos actividades profesionales en los medios de comunicación. Por ejemplo, recomendaciones para el tratamiento mediático o periodístico de los derechos de las personas migrantes, personas con discapacidad, personas mayores, entre otras. Hay mucho más por decir del aporte de la Defensoría del Público. Pero, Gabriel, se nos termina el tiempo. Pues sí, desafortunadamente, pero ahí están justo las recomendaciones. Es una buena manera acercarse también a lo que está llevando a cabo en otros países. La Defensoría del Público es un ejemplo, un referente. Y, pues bueno, nos despedimos. Ahí aparecen en pantalla constantemente los datos a través de los cuales nos puede localizar para presentar sus quejas, denuncias, comentarios, felicitaciones también, por qué no, y demás. Y, pues se dice por ahí que nos vemos la próxima semana, Mercedes. Se dice por ahí que los esperamos. La Defensoría del Público 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 CC por Antarctica Films Argentina